Bueno, esta noche me voy a permitir cantar el tema insignia de mi papá, José Barro. Este tema insignia de mi padre, La Piragua, y dice así. ¡Cumbia colombiana! ¡Vaya! La Piragua, La Piragua, La Piragua, La Piragua. Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía del banco viejo puerto a las playas de amor en Chimichagua. Capoteando el vendaval se estremecía e impasible desafiaba la tormenta y un ejército de estrellas la seguía tachonándola de luz y de leyenda. Era la Piragua de Guillermo Cubillo. Era la Piragua, era la Piragua. Era la Piragua de Guillermo Cubillo. Era la Piragua, era la Piragua. Era la Piragua. La Piragua, La Piragua, La Piragua, La Piragua. Doce bogas con la piel color majagua y con ellos el temible Pedro algún día En las noches a los remos le arrancaban un melódico rugir de hermosa cumbia Doce sombras ahora viejas ya no reman Ya no cruje el maderamen en el agua Solo quedan los recuerdos en la arena Era la Piragua, era la Piragua, era la Piragua Era la Piragua, era la Piragua Era la Piragua, era la Piragua Solo quedan los recuerdos en la arena Era la Piragua, era la Piragua Donde yaste dormitando la Piragua Era la Piragua, era la Piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Cumbia colombiana Gracias